continuamos continuamos señoras y señores en tu canal de youtube hermes ramírez h tauro caballo de copas te veo viajando rey de copas te veo una celebración el haz de copas vas a estar contento contenta esto habla de un posible embarazo de la llegada de un bebé el nacimiento de una criatura vas a ser padre vas a ser abuelo vas a ser madre vas a ser abuela prestó habla de que hay un regalo que va a llegar a tu vida hay un regalo que va a llegar a tu vida espadas mira tienes el 3 de espadas 7 de bastos tienes 3 de espadas 7 de bastos yo no sé quién te está descuidando yo no sé quién se está alejando de tu vida yo no sé quién se está apartando de tu vida no lo sé no sé quién realmente porque veo un alejamiento hay una persona que se está alejando esta persona cuando abra los ojos va a ser muy tarde y cuando sea muy tarde y quiera volver no va a tener las puertas abiertas no va a tener las puertas abiertas la carta del sol dos hermanos que se reencuentran hablarás con una persona para que te ayude para que te apoye para que te respalde con respecto a una situación de tipo legal bastos bastos una preocupación por papeles nacidos y nacidas en el signo de tauro veo que tú te estás metiendo involucrando en algo religioso en algo espiritual alguien te va a dar clases de alguna de alguna herramienta de preparación y de formación religiosa de preparación y de formación espiritual tú vas a hacer un sau medio en tu casa alguien llegó a tu casa no hace ni siete días que una persona estuvo a punto de entrar a tu casa esta persona estaba sobrecargado energéticamente tú abrazar a una persona entre ayer y hoy esa persona arrastró recogió una entidad de la calle tú sentiste como un choque en el cuerpo veamos oros en la parte de tu salud la sacerdotisa oros hablamos de dinero hablamos de dinero la sacerdotisa ayuda espiritual espadas mira no estamos exentos a que en algún momento de nuestra vida no nos enfermemos todos los seres humanos tarde o temprano pasamos por una crisis médica aquí habla tauro todo lo que tiene que ver con la cabeza los nervios el sistema parasimpático el sistema nervioso cuidado con de repente tembladeras rabias que contienes y esa rabia te hace temblar de repente una rabia te hace tomar una decisión equivocada mucho cuidado contrólate respira profundo no te vayas a una situación bastante complicada no te vayas a una situación bastante difícil entonces tu salud cuídala te sientes mal repósate escucha una buena música quédate en casa en la parte económica copas en la parte económica yo sé que para ti ha sido bastante difícil tú tienes demasiados compromisos tú no puedes parar porque de ti depende el hogar de ti depende la casa de ti depende la oficina de ti depende el negocio de ti depende la estructura comercial si tú te derrumbas los que están a tu alrededor o a tu entorno no tienen la capacidad para poder sobrevivir ante los embates imagínate ahora claro no 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 pedro pérez pedro pérez trabaja 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 y se endeudó no tiene seguro hospitalización no tiene seguro de vida no tiene seguro odontológico nada un tipo trabajador día tarde y noche tiene muchas deudas compromisos económicos por doquier la mujer no trabaja o el marido no trabaja un ejemplo fallece pedro pérez cómo queda la pareja cómo quedan los hijos la responsabilidad de la persona es que tienes que tener un seguro de vida un seguro de una póliza de vida un seguro de toda índole para que puedas prever evitar cocatenar una situación que tenga que ver con la parte económica para que cualquier eventualidad que se suscite pueda responder y puedas sobrellevar esa terrible carga que aunque la parte física es lo más importante no puedes hacer nada la parte económica te ayuda a saldar deudas te estoy hablando claro en la parte laboral copas el emperador y oros hay mucha envidia a tu entorno porque tú eres un tipo trabajador pero una mujer trabajadora a ti te gusta que todo vaya correctamente a ti te gusta que todo vaya perfecto a ti te gusta que todo tú tienes muchas ideas tienes demasiadas ideas para personas que no las toman en cuenta porque porque no creen en ti pero tú si crees en ti tú si crees en tu talento tú si crees en tu capacidad tú si crees en todo lo que haces tú si crees en ti entonces vemos que la parte laboral te van a llamar para que hagas un negocio y te ganes un dinero extra pero tú no quieres trabajitos pañitos de lágrimas no tú quieres algo estable tú vas a buscar asesoría para que te orienten qué negocio puedes hacer tú desde la comodidad de tu casa desde la comodidad de tu casa veamos en la parte del amor en la parte del amor tú has dado lo mejor de tu vida a tu relación matrimonial tú eres terca terco testaruda testarudo el que se case con un tauro la que se case con un tauro amiga tenga paciencia amigo tenga paciencia eso si no se deje montar la pata tenga paciencia pero no se deje montar la pata bajale don a la violencia no me grite háblame bajito porque qué pasa que la relación se puede tornar difícil cuando hay una incompatibilidad de caracteres no que yo tengo la razón que tú no la tienes no que yo la tengo tú no la tienes entonces hay un choque hay parejas que se aman hay parejas que en este momento están disfrutando el vídeo de amor y hay otras parejas que están recién casadas que todavía no saben ni se imaginan lo que significa ser un matrimonio cuando tengan 15 años de casados 20 años de casado bueno ahí pueden podemos decir por lo menos que conocemos a la pareja más o menos porque a la pareja se conocen los divorcios a los hijos en la herencia y a la familia en la enfermedad entonces en la parte de los solteros y solteras termina tus estudios termina tu carrera hay una falta de respeto aquí aquí hay una falta de respeto hay una persona que te enamora te coquetea te ilusiona cuando le da la gana va y te busca cosita rica y después chao adiós no hey amiga tú no eres trapo ni tampoco eres coleto amigo vamos a arreglar esto que pasa o sea que tú que hay yo no puedo vamos a la cosa abre la puerta por favor vete no vuelvas más punto cuando tú estés decidida decidido a construir una relación conmigo vienes si es que estoy disponible porque si no estoy disponible a dios luces terminó esta película entonces trata de que no sea tan tarde porque en cualquier momento se terminó entiende se terminó entonces aquí hay que buscar la manera la forma de prepárate fórmate capacítate divorciado divorciada oro te veo dinero oro te veo dinero la sacerdotisa usted amiga es un experto usted es una experta usted es un experto usted es una experta usted sabe lo que es la guayaba y además usted está divorciado divorciada usted no va a volver a caer en ese bochinche tú vas a creer nuevamente en el amor a la primera de cambio se termina esa situación mirarme no importa cuántas veces te haya casado miles de fracaso no importa inténtan cuantas veces sean posibles inténtanlo si son mil veces que te casaste y bueno la última es la que va la la vencida no me usted en la parte de los divorciados divorciados preocúpate por crecer preocúpate por prosperar preocúpate por ser una persona productiva además que lo que llega a tu vida sea lo mejor que te pueda suceder primer decanato de tauro del 20 al 30 de abril copas dice copas vas a tener una fiesta te van a pagar un dinero tenga mucho cuidado usted vive una infidelidad segundo decanato de tauro del primero al 10 de mayo wow tiene un tiene un nido de espíritus que te están protegiendo una entidad mira amigo usted brujo nato usted es una bruja innata prepárate porque en tres años perdón cuatro años te veo tremenda fortuna si trabajas con calma con lentitud y compasión te veo riqueza oros soñarás con difuntos vas a desarrollar tu parte espiritual tu parte esotérica tercer decanato de tauro del 11 al 20 de mayo cuídate alguien no te quiere ver bien yo siento que a ti te estuvieron haciendo algo malo para que tú perdieras el rumbo tú te enterraste en el amor acércate tú te enterraste en el amor de una persona que no te merecía tercer decanato hoy día lo has entendido hoy día lo has comprendido ya regreso